Bien, este es el ejemplo de la galería del día y la noche. Recuerda que tienes que tener todos tus materiales y trabajos elaborados en estas dos últimas semanas para poder realizar. Busca un campo abierto en tu casa y administra cómo vas a poner en la pared tus trabajos. Muy bien, ahora veamos a Renzo de tercer grado cómo lo hace. Muy bien, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Este es mi galería del día y la noche. Aquí las estaciones del año y acá el día y la noche. Y los animales y unos y dos turnos. Aquí es el animal y uno y aquí es el animal y uno. La tienda da una vuelta de 24 horas. Esta es mi galería del día y la noche.